... ... ... ... ... ... ... ¡Se nos da la música! ¡Ya no! ¡Me estoy agarrando! ¡Ya no! ¡Ya no quiere! ¡Ya no quiere! ¡Ya no quiere! ¡Ya voy a golpearlo! ¡Lo está golpeando! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Horrible! ¡Ay si tu juguete! ¡Lo guardaste en tu bota! ¡Ya no! ¡Después! ¡Ya puse! ¡Ya puse! ¡Ya no! ¡Cuando suena la mesiquita! ¡Después! ¡Ya! ¡Buenos días! ¡El maestro José Luis! ¡No sé cómo se llama! ¡La hermana! ¡Que nos ven en la televisión! ¡No! ¡No! ¡Meisch! ¡No! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas. los árboles y las plantas la potos es una conversión de material orgánico gracias a la luz que libera eso es correcto es el proceso lúdico la potosidad del ATP se usa para sintetizar moléculas orgánicas de mayor estabilidad cada uno tiene cada planta tiene su propio ¿no hay que verlo de las hojas? las hojas absorben el agua el tallo absorbe el agua y la tumba hacia la raíz de la planta o la flor la raíz absorbe el agua que le da raíz a la planta y así puede crecer eso es todo ahora les presentaremos el pronóstico del día un mio suto no hagas es un mio suto dos centígrados bajo cero ok le hagas a los amigos la muñeca ¡Bravo! ¡No soy solo! ¡No, no, no, no! ¡Oye, Frank! ¡Rosy! ¡No estoy en el lugar del video! ¡Esto es la cosicia! ¡Papita, la gestora acaba de morir! ¡Ya! ¡Y si no está tan bien, la salvamos! ¡Ya! A ver, vemos como que va! ¡Vamos! ¡Vemos como que va! ¿No te escucha el cosita? ¡No! Vamos a ver como que está el video! ¿Y si no es grande que tenemos las cositas aquí? ¿Alguien va por el teléfono? ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Tanquilo, tranquilo!